Hace de fiel en mí, hace de fiel en mí Hace de fiel en mí, hace de fiel en mí Hace de fiel en mí, hace de fiel en mí Hace de fiel en mí, hace de fiel en mí Hace de fiel en mí, hace de fiel en mí Másen kipi mali mbalisa e lo spali Si se limina a ningani Matenga mataki la ziki para ningani Ni abuso zonkole ulayimi Anepimbe gwendegenta te gile nami Ay, cano, wala, prejete, kilele, mayalayaj Kute mi kipena, mawala, wala, Espete, kutale, salama, kula, vaja Me vehicu se cani, najpeje, koma, co, lo spali Fala lala, o envitore, co, lo spali Aifs Order Aulos, Inc.ina, afirma, wala, kusa, Nani, pamakaki la ziki para ningani Tira a las cosas y cani, entonces regear Impliaci de mano, a waren, wala, waja Espete, kutale, salama, vaja Me vehicu se cani, Kalas, Aulos, Inc.ina, afirma, wala, Si se limina a los responsables, Quinta, as- föjeta, gozai, juna, lo spali Ko, lo spali bee, clica, sen Solid, Horras ¡Suscríbete!